Dijo que no nos desordenemos, que tengamos un orden y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Estamos esperando una oportunidad y gracias a Dios se dio. Sabíamos lo que teníamos que hacer, habíamos jugado un buen partido de locales, pero bueno, gracias a Dios se pudo lograr el objetivo y bueno, seguramente seguir trabajando, estamos a un paso para llegar al objetivo, ¿no? Hermano vino, jugó bien y bueno, nosotros tuve la oportunidad de jugar, pero tuve la infortunidad que me sacaron, yo no entiendo por qué, pero bueno, son cosas del técnico y se perdió, ¿no?